A mí me preguntan que qué tipo de rock toco, yo toco rock mexicano, entre ellos está el metal, el punk, el rock and roll, yo no estoy catalogado simplemente para mí es rock, y creo que todos los géneros caben en él, así de que vamos a echarle ganas y esperemos a que a todos ustedes les guste, y chingue a su madre que no se quede a escuchar a la banda escoria, y lo digo por esos putos que van pasando y no se queden a hacer aquí en desmadre. Los invitamos nada más que se acerquen un poco más al escenario, señores, para permitir el tránsito vehicular, por favor, queremos soltar a la banda aquí, presentes, esperemos que a todos ustedes les guste nuestro desmadre, y esto es, rock and roll. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!